¿Sabía usted que puede comprar un vehículo nuevo sin importar si le falta algún documento? Aquí en Mack High 4 le decimos cómo. Nosotros tenemos un programa especial de financiamiento para usted. No importa si no tiene licencia de manejar y tampoco importa si te falta algún comprobante. Llámenos al número que aparece en su pantalla. Aquí en Mack High 4 puede comprar cualquiera de nuestros vehículos nuevos con cero de enganche. Sí, lo escuchó bien. No necesita enganche para comprar cualquiera de nuestros vehículos. Y recuerda que no importa cuál sea tu situación. Aquí en Mack High 4 tenemos un programa de financiamiento especial para ti.